¿Sabemos con qué signos vitales amanecimos el día de hoy? Ya llegamos a nuestra presa. ¿Sabemos de nuestra presión arterial el nivel de glucosa en nuestra sangre? ¿Cada cuándo realizamos esta prueba? ¿560, amistad? ¿160? ¿Lucosa? ¡Gracias! ¿50 kilos? ¡Ya son muy pesas! ¿Y ahora quedó? ¿Quién es un ratito? ¿Aquí estáis? ¿Sí? Ok. ¿No, gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!